viene una bendición grande escúchame bien porque este mensaje el señor lo puso en mi boca para ti viene un milagro tan grande pero tan grande mírame tú quizás tú no le pediste esto a dios a lo mejor tú le dijiste señor yo quiero que solamente tú restaure mi familia y yo quiero que solamente tú abras una puerta no dios te va a dar más que eso porque al dios que yo conozco al dios que tú le sirve no es mediocre él sabe dar mucho y mucho en abundancia lo que dios a ti te dará aparte de de restaurar tu bella familia aparte de bendecir tu casa también te va a levantar también te va a ensanchar óyeme tu negocio será bendecido tu casa será florecida tu familia será levantada o gloria y tus ánimos serán aumentado 100 veces más porque la palabra del señor dice que tú correrás y no te cansarás caminarás y no te fastigarás y que tú eres una persona que confía en dios pues prepárate mira viene un milagro para tu casa yo estoy creyendo esta palabra yo estoy creyendo como creyó ana en el milagro y tú sabes qué pasó dios le respondió yo estoy creyendo como mi esposa que un día como hoy hacen aleluya más de 10 o 11 años ella lloró pidiéndole al señor que le entregara su matrimonio que lo restaurara que ya ella no podía más que ya ella como mujer no daba para más decía mi esposa que me testificó pero esa misma noche ya el señor estaba tratando conmigo y esa misma noche yo fui donde ella que dios me tocó para que ella orara por mí mira dios a ti te ha visto llorar el señor a ti te ha visto sufrir dios ha visto como tú has tenido que llorar y buscar su rostro y sufrir pero dios te va a dar una respuesta de milagro el milagro que dios va a ser en tu casa y en tu vida no será pequeño dios va a ser algo grande no será un milagro pequeño no será un milagro grande yo necesito que tú comentes esta poderosa palabra lo que dios me dará no será pequeño el milagro que dios hará en mi vida es un milagro muy grande sí señor sí señora el milagro que dios hará en tu vida será muy grande tú no te lo esperabas es por eso que en momento te verán llorar y van a decir wow verdaderamente que el señor hizo el milagro de restauración familiar en la vida de esa mujer en la vida de ese hombre si viene un milagro vamos comparte esta palabra por favor mira dios te mandó este mensaje prepárate te van a ver celebrar el milagro que tú tanto has anhelado de la restauración de tu casa de la restauración de tu familia te van a ver celebrando ese milagro yo te lo dije el milagro viene el milagro viene para tu vida porque dios no miente dios hará un milagro lindo un milagro extraordinario dios te va a entregar a tu familia dios te va a entregar tu hogar él no miente lo que él prometió él hará contigo hará con tu familia hará con tu vida prepárate prepárate porque dios es fiel prepárate porque sus palabras son fieles y verdadera tú no te esperabas este mensaje tú no te imaginabas que este mensaje te lo mandó dios para bendecir y decirte a ti yo voy a cumplir mis promesas te dice el señor yo voy a cumplir mis promesas en tu vida así créalo así viene un milagro para tu vida comenta esta palabra hay un milagro que viene para mi vida y ese milagro tiene tu diseño ese milagro tiene tu nombre mi hermano ese milagro fue dios que te lo envió para bendecirte prepárate prepárate porque dios sabe cómo lo hará contigo prepárate porque dios es fiel él es real dios es verdadero lo que dios hará contigo no será pequeño lo que dios hará contigo será algo muy grande muy extraordinario muy poderoso te dice el señor voy a cumplir mis palabras fieles y verdaderas en tu vida muchos no confiaron en que dios iba a ser el milagro muchos no creyeron en que dios te iba a bendecir muchos te dieron la espalda pensando que dios también te la iba a dar la espalda no dios no te va a dejar solo en ese proceso tú le estás adorando a dios para que dios te bendiga prepárate porque dios a ti te va a bendecir tú le estás adorando a dios para que dios te sustente prepárate porque dios te va a sustentar dios es fiel y él no miente yo necesito que usted comparte este mensaje usted necesitaba esta palabra viene un milagro para tu vida no es pequeño el milagro que viene para tu vida es grande es grande tú has durado quizás meses años pidiéndole al señor señor a ese milagro en mí dios lo va a hacer y muchos serán sorprendidos ana duró un tiempo orando no fuese solo día que ana duró mucho tiempo orando por ese milagro y dios se lo dio dios también te lo dará a ti el milagro dios también te sanará a ti dios también te restaurará a ti no lo no temas no lo dudes dios hará cosas grandes a tu favor dios hará cosas grandes en tu vida él es fiel su palabra son fieles y verdadera la mano poderosa del señor está sobre tu vida y vienen milagros extraordinarios comenta esta palabra viene milagro de dios muy grande para mi vida dios va a establecer su orden y me va a bendecir dígalo con denuedo dígalo con altura o gloria coméntalo dios va a establecer su orden en mi vida y me va a bendecir hay muchas cosas que están quizás desagonizadas en tu vida pero dios la va a organizar una a una y te va a ir bendiciendo poco a poco tú no te esperabas este mensaje pero fue de la boca de dios que salió tú no te esperabas esta palabra pero es el señor que te está diciendo te voy a bendecir te voy a honrar voy a hacer cosas grandes fieles poderosas y extraordinarias en tu vida recibe este poderoso mensaje y necesito que tú compartas esta palabra en cinco grupos compártelo y ayúdame a bendecir a una familia ayúdame a predicar el evangelio del señor ayúdame a predicar la palabra de dios compartiéndolo tú me ayudas a predicarle un familia al tuyo soy tu hermano estarly medina desde este lugar aleluya gloria al señor desde colombia ahora estoy dándote este mensaje dios no te dará cosas pequeñas te dará grande mantén tu fidelidad como job y verás la multiplicación mantén tu fidelidad como job y verás como dios te va a bendecir en el nombre de jesús esta palabra es para ti en el nombre de jesús de nazareno dios lo hará en tu vida recibe con altura recibe con fe en el nombre de jesús de nazareno diga alguien conmigo yo a dios le creo a dios yo le creo sí síguele creyendo a dios que él es fiel y él no miente y te dará un milagro viene un milagro escúcheme bien viene un milagro para tu vida dios ha puesto un sentir en mi corazón y es de bendecir a familias en la calle llevándole salami a ro producto y bendiciéndolo con una compra así que a través de paypal arroba stanley medina 07 usted puede ser de bendición y apoyarme diga conmigo te voy a apoyar stanley te voy a apoyar a través de paypal te voy a apoyar en tu ministerio para que tú sigas honrando familia apóyeme a través de paypal usted puede ser de bendición y pido a dios que los cielos se abran a tu favor y que caiga la bendición de dios sobre tu vida desde ahora y para siempre por tu bendecir mi vida y mi ministerio a través de paypal que el señor te honre y así como tú bendijiste mi ministerio que dios te envíe tu bendición y tu milagro en el nombre de jesús amén soy tu hermano stanley medina quiero que dios te bendiga busca la presencia de dios busca el rostro de dios lo que dios hará en tu casa no será pequeño que dios te bendiga comparte el divino mensaje de dios te espero mañana